Preguntarte, regresando al tema de Andrés Manuel López Obrador y este nuevo episodio con el gobierno de Donald Trump, porque muchos han hablado de lo importante que ha sido la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador para América Latina y el posicionamiento progresista de izquierda. Lo ha reconocido incluso Rafael Correa, lo reconoce hoy Evo Morales. Pregunta del millón, profe, desde tu perspectiva de relaciones internacionales, ¿qué tan importante es como le responda el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a un Donald Trump en esta situación tan delicada? Y te lo pregunto porque Marcelo Ebrard ha posteado, Marcelo Ebrard hace unos minutos y lo voy a leer para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Hace una hora escribió, ya en comunicación con el gobierno de Estados Unidos, haremos diplomacia de unidad nacional para defender soberanía y decisiones propias. Saldremos adelante, les informo avances. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera dijo, como estamos en vísperas del Día de Acción de Gracias, ni hoy ni mañana quiero confrontarme ni pronunciarme, pero insistió en que todo el apoyo, sí, pero nada de intervencionismo, sin intervencionismo no. ¿Qué tan importante será esta decisión, incluso no solamente para México, sino para la región, lo que ocurra en este episodio entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos? Mira Vicente, yo te respondería de la siguiente manera. A mí Andrés Manuel López Obrador me parece el presidente más inteligente en lo personal de todo el siglo XXI, comparado al nivel de Lázaro Cárdenas y en ese sentido también me parece que es un patriota nacionalista que efectivamente está preocupado no solo por ser el mejor presidente de este país, sino en tener la mejor administración que pueda sacar al país adelante. En ese contexto me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca tener espacio para poder gobernar, porque finalmente seis años son muy poquitos y no hay cambios estructurales que se puedan gestar y dar resultados tan inmediatamente. O sea, por ejemplo, exigirle que en un año limpie todo el desorden que había de las administraciones pasadas, pues es imposible. Y cuando dicen, es que ¿por qué se sigue manejando con la historia? Porque la historia los evidencia, los desnuda. Y tiene que hacerlo para que también la gente que no tiene conciencia política esté justamente consciente de ello. Decía Rafael Correa, expresidente de Ecuador, hay mucha gente apenas recién extendida a la clase media que tiene el síndrome de Doña Florinda. ¿Por qué? Porque apenas sale de la pobreza y ya le empieza a llamar chusma a los demás, educa a sus chicos malcriados, sin conciencia y sin empatía, que humilla a sus amigos, el chavo, y que además golpea una vez y la otra vez también a los obreros Don Ramón y que se alía y se siente del mismo nivel que los corbatudos capitalistas Don Barriga. En ese contexto, tener conciencia política y recordarle a la gente de dónde viene, de dónde se estructuran problemas que nos aquejan, es muy importante para hacerle frente a este tipo de retos como el que nos representa Donald Trump, con el que, por cierto, esto el presidente López Obrador ha lidiado de forma magistral. ¿En qué sentido? En el sentido de que los chinos ya lo probaron, Irán ya lo está probando, la OTAN, Alemania, Francia, lo están probando. No es sencillo, es complicado porque es un presidente que no respeta los discursos que te da o los acuerdos a los que se llega con él. Mira, los mismos demócratas, los mismos del Partido Demócrata lo está cubriendo en Estados Unidos. Entonces, el hecho de que el presidente López Obrador le saque meses, le saque años de estarlo conteniendo en cada agresión que intenta, me parece que habla de un presidente, en este caso López Obrador estadista y estratégico. ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué lo hace bien? Que no violente, digamos, o que no se confronte mediáticamente con Trump en el contexto del Thanksgiving Day, pues porque, como sabrás, es uno de los días más importantes y no es que el más importante en Estados Unidos durante el año, y es donde también los estadounidenses pueden legitimar o delegitimar o sentir una afrenta, y si sienten una afrenta, entonces respaldarían a su gobierno porque, pues también hay un nacionalismo muy a flor de piel en este país como lo hay en este. Entonces, me parece muy estratégico que se mantengan por los canales diplomáticos pertinentes para que en ese sentido, cuando tenga que detonar una posición más fuerte y más firme, ya haya pasado esta euforia del Thanksgiving, por un lado, y también México ya haya articulado con su red diplomática una respuesta en los términos más eficientes posible, Vicente. Pues, profe, ha sido una plática sabrosa, como siempre, aprendiéndote desde tu perspectiva académica como profesor de Relaciones Internacionales. Para nosotros es un honor que formes parte de esta familia de colaboradores. Te mando un abrazote y aquí estoy siempre a tus órdenes y a ver qué día nos invitas a tu nuevo viaje por allá por lugares exóticos como China. Cuídate mucho, profe, a tus órdenes. Muchas gracias, Vicente. Un cordial saludo para toda la audiencia. Y pues, tenemos que seguir fomentando, como dice Antonio, el pensamiento crítico. Hasta pronto, amigo. Claro que sí. Un abrazo, amigo. El profesor Jesús López Almejo hablando con nosotros.